En mi casa, menos mal, porque si no me hubiera montado yo ahí, no me hubiera podido quedar callada. Estábamos en casa y de repente nos llamaron, estaba el altavoz puesto y yo, obviamente, no puedo gritar porque es una llamada profesional y yo así, sin que se me oiga. Nada más cortar empezamos a saltar yo, mi madre y mi padre, hasta mi perra Trufa empezó ahí a saltar, así que súper emocionada porque también era algo que los eurofans también pedían, yo también pedía, así que me hace mucha ilusión. Tuvimos que ver agenda, eso sí, porque estos meses son siempre muchos meses de muchísimo trabajo y algo que me dijeron es, se presenta para Europa y necesitamos que sea en inglés y necesitamos a alguien que pueda pensar fluidamente en inglés. Entonces, les dije, aquí me tenéis para lo que necesitéis siempre, si vosotros creéis que soy capaz, pues yo allí que voy. No lo pensé, me hizo muchísima ilusión y dije, claro que sí, cuántas veces uno tiene la oportunidad de ponerse delante de 30 millones de personas hablando de música, poniendo en valor talentos, sueños, ilusión de tantos niños y en casa. Así que no, feliz de no haber dudado y de estar aquí ya a un mes del gran día. Es una experiencia siempre presentar, he presentado algunos concursos de baile, bueno, lo increíble de la pre-party, pero ahora presentar Eurovision Junior es como un reto y me encanta hacer esas cosas, así que preparándome, pues el otro día tuvimos la primera toma de contacto con los guiones, con los organizadores, con un powerpoint, ahí que nos explicaron todo absolutamente, así que ya sabemos todo, todo, todo y van a haber muchas sorpresas porque este año quieren hacer mucha innovación y yo creo que os va a gustar. Nosotros por ahora estamos haciendo las primeras lecturas de guión, conectando entre nosotros, conociéndonos mejor para tener esa chispa que se tiene que tener en directo y que se nos vea con complicidad, que ya la tenemos, no sé si os la habéis visto, pero ya está ahí. La verdad que yo soy muy payasa, entonces lo que intento todo el rato es, entre ratos, romper el hielo con bromas y que se relaje cualquier tipo de tensión o que esté todo como fluido, yo me lo tomo como si estuviese en casa con mi familia, con mis sobrinos, jugando y divirtiéndonos y creo que cuanto menos pienses que hay una cámara delante y 30 millones de personas viéndote, creo que es mejor, porque entonces se te ve tu verdad y entonces es cuando la gente conecta contigo y que se engancha y quiere ver lo que está pasando. Ha superado las expectativas que tenía a nivel de lo que mueve y me remito yo a mi madre, que para ella cuando era joven sí que era el evento, porque prácticamente no había cadenas de televisión y era algo que paraba el mundo, yo lo he visto algunas veces, no lo he seguido cada año, lo voy a empezar a seguir porque me está enamorando y es brutal lo que hay detrás y también con el cariño que se hace y todos los valores, como he dicho, que se quieren transmitir, además de la música y pienso que tanto los niños que están ahí actuando como los que nos están viendo en casa hay que transmitirles eso, que los sueños son posibles y que cada uno encuentre quién es realmente y que luche por hacer lo que quiera en la vida. Yo creo que es una muy buena apuesta porque es totalmente la esencia junior y sobre todo la canción como la Lola, porque es una niña súper junior con un carisma, con un desparpajo, que se va a comer el escenario y que todo el público vamos a estar ahí saltando porque es un estribillo como muy fácil de que la gente lo pueda cantar con ella, así que eso creo que está muy a nuestro favor. ¡Ay, me muero! Eso sí que sería súper divertido. Todavía no hemos llegado a esa parte, pero si eso ocurre a mí me lo vais a ver en la cara antes de que se diga, seguro, porque soy transparente, pero bueno, en principio lo que queremos sobre todo es que todos los concursantes, todos los artistas tan pequeños y jóvenes que están ahí dando toda solución, se sientan en igualdad de condiciones y poder estar con todos de una manera equitativa y que nadie sienta que los presentadores podemos estar apoyándonos a nuestro propio país, aunque dentro de tu corazón lo estés haciendo. Pero creo que eso es importante, sobre todo porque las competiciones cada vez tienen que dejar de ser menos competitivas, tiene que haber mucha más hermandad, aunque luego sea uno el que gane. Gracias.